Pumas con mentalidad de equipo chico, es la opinión de Miguel Herrera, después de las declaraciones de Leandro Augusto, directivo del equipo felino, quien aseguró que la prioridad es vencer a la América. Imagínate si la prioridad de tu equipo es ganarle a otro equipo. Ya de entrada empezamos mal. Yo creo que sí es importante, digo, yo siempre que no estuve dentro de esta institución, que es muy importante y que es muy grande, pues decías yo, sí, ganarle a la América viste, pero pues cuando yo estaba en un equipo chico, cuando hay un equipo tan importante como América, no puedo estar pensando que mi prioridad tiene que ser ganarle a Pumas, pero solo Chivas. Tiene que ser ganar el campeonato. Y aseguró que Nicolás Castillo nunca traicionó a los Pumas. Nico no lo fue a buscar más que un equipo, que fue América. Por eso regresó a la América. Los jugadores regresan a los equipos que lo van a buscar. Nosotros no fuimos a buscar a la Juni, la Juni está en Monterrey. Monterrey fue a buscar a la Juni, entonces son las circunstancias que la gente tiene que entender y esperamos que ustedes, los medios, lo transmitan así, porque de repente dicen, no, pues el dolor, la traición, nada es traición. Entonces, me parece que acá no pasa por la camiseta, el amor. Si Pumas lo quería tanto, pues lo hubiera vuelto a buscar, pero no lo querían. Pumas no lo necesitaba, nosotros sí lo fuimos a buscar. Acá yo lo veo llegar y ya se ha hecho grupo, ha hecho buena química con todos. Perdón la palabra, pero chávez madre.